El Planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, El Planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso, y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Las manifestaciones palpables del cambio climático se dan de manera extrema. Fríos intensos, calores desmedidos, tormentas de gran magnitud, sequías interminables e inundaciones devastadoras. Todo se torna de características impredecibles y de gran escala. No exagero para nada. Producto de estos desequilibrios es que tenemos temperaturas inusualmente altas en Siberia, o en los países nórdicos, o sequías eternas en lugares donde la lluvia antes era abundante. Como correlato de esas sequías aparece el fuego, con todo su poder destructor, al menos a corto plazo. El año pasado, cientos de hectáreas arrasadas en Portugal, este año y casi todos los años en California y ahora Grecia. Las llamas consumen bosques nativos, bosques protegidos, y también obviamente se cobran vidas, destruyen construcciones y dejan secuelas a su paso. El origen de los incendios muchas veces son intencionales, y persiguen oscuros intereses, pero la mínima chispa hace que el resto, dado la sequía, el calor y el combustible, que es ideal, los árboles. Además del horror, la tragedia que dejan a su paso, están los gases de efecto invernadero que van a la atmósfera. Cuarismos que no son nada insignificantes, ya que se han incrementado en forma elocuente en los últimos años. Debemos elegir qué queremos hacer con el planeta, y por ende con nuestra civilización, aunque el término tal vez le quede grande. Es fantástico haber hallado agua en Marte, pero mientras tanto en California, con el fracking, se utiliza la poco que existe para extraer el petróleo de las entrañas de la Tierra. En definitiva, sepamos, tengamos claro, que jugamos con fuego. Los Rolling Stones, jugar con fuego. La Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. Y era nada menos que los Rolling Stones en su primera época, la voz joven de justamente la banda esta que se formaba allá por la década de 60. Esta grabación tiene que ver con 1965. Había grabaciones nuevas en vivo, pero quería traer esta. Hablando justamente de otro tema, otro tipo de fuego, pero sin duda que estamos jugando con fuego, y por eso las informaciones y el editorial, hablando de Grecia, la cantidad de hectáreas que se han incendiado, la cantidad de gente que ha muerto, la cantidad de damnificados, las pérdidas. Ahora bien, tiene que ver con esta conjunción que se va dando. Por un lado, el escenario de calentamiento climático, los cambios de temperatura. Además, lo que tiene que ver con construcciones donde no se debe, o sea, en la ladera de los bosques, donde hay bosques nativos, en la ladera de los montes. Y entonces allí se cruzan intereses. Por un lado, inmobiliarios, intereses de empresas que han descubierto, por ejemplo, BAUSITA, en algún monte donde hay bosques protegidos, y obviamente ahí están quienes quieren explotar la minería al respecto. Todo este tipo se va conjugando una situación de sequía extrema que hace que cualquier chispa encienda todo y corra como reguero de pólvora. No es nuevo. El año pasado lo sufrió Portugal, California casi siempre, cada vez que llega la época de sequía y el verano. Y lo loco que el fracking está extrayendo petróleo en muchos lugares de California, y por otro lado, falta el agua en lo que sería una de las grandes economías del mundo, si fuera un país independiente de California, estaría entre el noveno o el décimo lugar. O sea, la importancia de ese territorio, de ese estado de los Estados Unidos. En fin, estas son cosas que suceden, que tienen que ver con la cuestión estructural. Por un lado, el calentamiento global, y además, estos incendios que generan muchos gases de efecto invernadero que se van sumando a todo lo que produce o el impacto que genera el ser humano. Hablamos siempre de la cuestión de vehículos automotores, todo lo que es transporte, hablamos de la logística. Hablamos también del ganado vacuno, que además emite metano. Hablamos de la cuestión de la agricultura extensiva. O sea, son todos elementos que se van conjugando a la hora de generar gases de efecto invernadero. Además de lo que produce la naturaleza, la cuestión volcánica, por ejemplo. Estos son temas que hacen al comienzo del programa. Esto se llama Aquí el Planeta hasta las 2 de la tarde por AM1220 Ecomedios. Tres, casi once de la tarde. ¿Qué tal César Sánchez? ¿Cómo anda? Muy bien, Guillermo Saldomando. ¿Qué dice usted? Y bien. Lindo día, ¿eh? Sí, no se va la lluvia, ¿eh? No, se va más. Cruzar la 9 de julio, le decimos a la gente, nosotros estamos muy cerquita del obelisco, así en la valle y su ipache. Casi no se ve. No, no, además lluvia con niebla, ¿no? Una cosa rarísima. Sí, sí, muy raro. No se ve la punta del obelisco, esa cosa que uno solía decir cuando era chico para no decir otra cosa. Bueno, no sabemos dónde está Hernán Rodríguez Cancedo, que es un hombre que realmente es especializado, especialista en todo lo que es energía renovable. Y bueno, en su momento él estuvo hablando en Energía Summit, donde expresó que era muy difícil llegar a la meta del 8% del consumo de energía renovable. Eso no es ninguna novedad, nosotros ya lo habíamos planteado y hemos hablado con otros interlocutores, lamentablemente, pero nos gustaría escuchar una voz de aliento desde el otro lado. Rodríguez Cancelo, Guillermo Saldomando le saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, aquí estamos con César Sánchez y los dos. Hemos hablado de la cuestión de las metas, hemos fijado, bueno, cómo veníamos cada vez que hay alguna inauguración o se concreta algún proyecto de energía renovable, obviamente tratamos de difundirlo. Pero bueno, queremos saber el estado de situación promediando el 2018. Interesante y un buen punto. Sí, como bien vos comentabas al inicio en este evento que tomó lugar hace un par de semanas, frente a la pregunta de cómo veíamos la posibilidad de llegar al 8%, como también vos planteabas, es bastante complejo, los proyectos más importantes están un poquito más demorados y seguramente no vamos a estar llegando a ese 8%, pero yo también traté de transmitir un mensaje de optimismo en el sentido de que me parece que la ley ha sido muy importante, el programa Renovar le dio un impulso muy fuerte, la obligación a los Buma para tener que contratar energías de fuentes renovables le da sustento, crea tanto oferta como demanda, con lo cual la lógica diría y sobre todo en lo que son un poco la visión que a veces nos falta a nivel país a largo plazo, me parece que no nos tenemos que poner locos si no llegamos a ese 8, este año estaremos orillando el 5, el 6, ayer se firmaron unos 8 proyectos más de renovar 2, se están dando algunas señales para extender los plazos para los contratos que ya firmaron PPA, se dieron de baja 2, no sé si lo comentaron la semana pasada, 2 proyectos que venían muy atrasados de renovar 1, 1 y medio, creo que 1 hora de solar y el otro ebólico, se dieron de baja justamente porque no estaban mostrando señales de avance, con lo cual creo que Iguazel, que es ministro nuevo, está también retomando la aposta, también el gobierno está mostrando un poquitito los dientes para justamente acelerar. Para acelerar el tema, sí, hemos hablado inclusive con responsables de Jujuy, también tenemos en Carpeta lo de Salta, o sea que hemos tenido contacto en la Patagonia también, hay proyectos diversificados. Ahora, Rodríguez Cancelo, usted es socio de la auditoría de la empresa, ¿cómo digo? ¿PWC o PricewaterhouseCoopers? Nosotros somos PWC, venimos de estas largas empresas centeneras que han venido con algunas transformaciones, pero hoy somos PWC ya directamente para facilitarle la vida a todo el mundo. Sí, sí, vos sabés que tuve la duda al momento de presentarte y no te había consultado antes, porque en realidad en la página web figura directamente como PWC, ¿no? Sí, 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 ahora tratamos de facilitarle la vida a la gente. Y sí, yo soy socio de auditoría, pero participo dentro de lo que es el segmento nuestro de energía. En los últimos años la parte de renovables ha tomado un empuje fortísimo, te diría, y no solamente la parte de auditoría, hacemos consultoría o distintos tipos de cosas y un poco la expertise ha sido a través de la interacción con empresas que están interesadas en venir, desarrolladores, empresas que ya han logrado tener parques, yo atiendo un par de compañías que ya tienen parques eólicos en funcionamiento, que venían de la vieja resolución 202 y que han tenido adjudicaciones en renovar. Por eso yo mantengo el optimismo y tal vez incluso, aunque no son los más grandes, yo valoro mucho también lo que son los pequeños emprendimientos que tienen que ver con biogás, biomasa, me parece fantástico lo que son los pequeños aprovechamientos hidráulicos cuando uno ve los videos de cómo funcionan. A mí me gusta no solamente lo que tiene que ver con renovables por la cuestión lógica y obvia de mejorar todo lo que tiene que ver con emisión de gases de invernadero, sino también creo que para mí, lo venía diciendo ya hace mucho tiempo internamente o con compañías con las que hablamos, la ventaja que tiene renovables es que le da soluciones regionales a un problema de lo que tiene que ver con generación de electricidad. Sí, es una cuestión de escala, ¿no? Sin duda. Absolutamente. Y sí, porque fíjate que en casi todo el mundo ya, esto no quiere decir que no deban existir grandes obras hidroeléctricas eventualmente, pero la ventaja y el efecto ecológico que tiene que en vez de andar haciendo centrales monstruosas en el norte para llevar electricidad a Calafate, vos podés poner una solución que sea útil y regional y que tenga mucho menos, que sea más económica y que sea ecológicamente menos invasiva. Seguro, seguro. Y justamente todo lo que tiene que ver con biogás, biomasa y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos que se puede hacer en el sur de la Patagonia, facilita y no tenés que andar armando grandes líneas de conexión y obras de infraestructura que a veces es antieconómico y que también tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Exacto. Hernán, respecto a lo que es recursos convencionales, ¿hay competencia actualmente? Porque se habla mucho de lo que es vaca muerta. ¿Entra en otra escala, en otro nivel? Porque algunos dicen, bueno, es contradictorio. El gobierno por un lado impulsa energías renovables y por otro lado le da gas para utilizar el término a vaca muerta. Mira, Argentina, la matriz energética que se deriva de combustibles fósiles está en torno al 80%, no me acuerdo el número que tengo en la cabeza. Sí, creo que a veces es aproximado, sí. Claro, por eso. Con lo cual es monstruoso. Y yo lo que planteo es que, fíjate que aún en las épocas de crisis en Argentina que son bastante frecuentes, el consumo de energía no decae o crece poco, pero cuando vos ves las proyecciones de los últimos 10, 15 años, el consumo de energía crece en forma constante. Y yo lo que creo que los combustibles, el desarrollo de los no convencionales lo que va a hacer primero es suplir la declinación natural de todos los yacimientos convencionales que obviamente están declinando y cada vez más fuerte porque ahora las grandes empresas se dedican o ponen las grandes inversiones, se están puestos en los recursos convencionales, en no convencionales. Sí, por lo menos no tendríamos que importar. Es más, creo que se iba a volver a exportar a Chile. Claro, y a ver, yo te diría que si se estructura en forma inteligente, donde de vuelta no tiene que haber una brecha y una grieta en unos u otros, la competencia y donde el gobierno deberá hacer foco es reducir la importación de combustibles líquidos para quemar en las centrales, que también tiene un muy buen efecto a nivel ecológico porque Argentina todavía sigue trayendo combustibles líquidos para quemar en las centrales. Las grandes centrales térmicas pueden funcionar a gas o a gasol o fuel oil. Sí, hay un conflicto en la zona de Pilar actualmente que hemos tratado, quizás es un tema menor para análisis, pero hay un par de centrales que están generando problemas con los vecinos en zona urbana o lo que es ahora actualmente zona urbana, porque se fue poblando todo, ¿no? Sí, son dos, de las cuales una es tecnología de punta que solo funciona con gas y tiene teóricamente un muy buen funcionamiento en cuanto a lo que tiene que ver con afluentes y los vapores que saca. La otra teóricamente era una central con un poco de tecnología un poco más vieja y podría funcionar con ambas. Entonces ahí es donde, lógicamente, pasa estas cuestiones. Pero, de vuelta, yo no veo que necesariamente los recursos renovables tengan una fuerte competencia para un nicho, o pueden tenerla, pero lo que quiero decir es que hay suficiente mercado como para que los no convencionales sigan creciendo. Para menudo opciones. Exacto. Y además, como vos bien planteás, existe la posibilidad de que el gas excedente que pueda haber en el verano, que tampoco necesariamente va a ser tanto ni va a ser pasado mañana, se pueda exportar a Chile desde lugares de vuelta donde la conexión sea ventajosa o en el sur, en la zona de Santa Cruz. Ahora, con el tema de las inversiones externas, el canciller acaba de decir que el presidente está remando en dulce de leche para generar confianza en el exterior. Señor, ¿cómo ves? Porque se habla mucho de la necesidad de inversiones. Hay algunos avances en algunos nichos, pero bueno, como estábamos en el subsuelo, es necesario un poco también buscar inversiones genuinas, ¿no? Es cierto, pero también es cierto que, yo te digo, la verdad, lo que también me resulta atractivo lo que tiene que ver con renovables es que no hay una compañía que tenga el 55% del mercado. Hay una enorme diversificación en cuanto a los oferentes. Eso es bueno, claro. Hay una gran diversificación de los países... A ver, diversificación. Hay una buena diversificación de los países en donde viene. Y hay muchas alianzas con compañías locales en industrias conexas, en cuanto a lo que es el tendido de las torres de los molinos de viento, que son monstruos de más de 100 metros. Sí, claro. Vienen españoles y hacen un partnership con compañías argentinas de metalmecánica. Entonces, vos ves que no es solamente armar el negocio de generar electricidad, sino también servicios conexos o empresas conexas en donde hay inversiones reales. La realidad es que el riesgo argentino siempre existe. Yo creo que el riesgo más grande que hay para estos proyectos, incluso para los grandes que están viniendo de afuera, es la financiación. Y sin duda, el temor, que es algo que ocurre siempre, es la seguridad jurídica. Porque viste que estos contratos, sobre todo lo que es el PRONOVAC, son PPA, Power Purchase Agreement, son contratos de venta de energía a largo plazo, con un precio que está determinado. Entonces, ahí siempre la duda que uno tiene es seguridad jurídica y cuántos de estos contratos se van a respetar, cambian o no los gobiernos. Por eso, en principio los proyectos son atractivos, los precios todavía en Argentina son un poquitito más altos que lo que se consiguen en países vecinos, en donde, por ejemplo, Uruguay ya tiene, vos lo sabes mejor que yo, tiene un grado de desarrollo y madurez en el mercado que le permite. Pero vos fíjate, en las tres rondas que se hicieron, por decir tres, cuando en realidad es uno, uno y medio y dos, en dos años se han logrado bajar los precios de la energía promedio en solar y eólica, que son los más fuertes o los más grandes, entre un 25 y un 30%. ¿Podemos decir que somos competitivos, a pesar de estar un poquito arriba? Todavía somos competitivos, a ver, somos competitivos, aunque hay algún margen que a medida que el mercado se asiente, empiece a funcionar y no sé qué tan familiarizados, también están con los proyectos que se están haciendo en forma, lo que es distribuida, los contratos entre privados, que, o sea, no solamente están los contratos que se están haciendo con CAMES a través del programa Renovar, sino que hay unos 17, 18 proyectos por casi mil megas más que ya se han firmado y están funcionando, que son estos GUMAS, las grandes empresas, los grandes usuarios, que han acordado con algún desarrollador la construcción de algún parque eólico o una planta de biogás para que compren directamente a ellos sin tener que pasar por CAMES, con lo cual vos ves que sigue funcionando. Y como te decía, los proyectos más chicos de Renovar y de incluso los privados son los que más rápido se pueden poner en práctica y que también interactúan no solamente con energía, si querés, el núcleo duro de energía, sino también con lo que es agribusiness, porque todo lo que tiene que ver con biomasa y biogás tiene una interacción muy importante con otra actividad que en Argentina está recontra desarrollada como la agroganadera. Claro, sin duda. Hernán, muchísimas gracias por este contacto, por este panorama, ha sido muy claro y obviamente te vamos a volver a molestar. Con gusto y... No, 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 será un placer. Yo creo que no es... Yo un poco en otra charla comentaba que definitivamente las energías renovables están de moda, lo cual a veces uno lo puede mirar en forma despectiva, pero también hay modas que han venido y se quedaron muchísimo tiempo y dejaron de ser modas para ser una realidad, con lo cual creo que al principio fue un poquito eso. Y ahora es una necesidad, diría. Sí, yo le veo un basamento de realidad bastante fuerte que creo, de vuelta, con políticas de Estado que empujen también, una posibilidad muy concreta. No estamos hablando de algo ilógico que Argentina, si no es el próximo año, será en dos años, alcance el 12, 15%, que son un poquito los parámetros, que no deben ser muros, sino marcos de referencia. Sí, el piso, por lo menos. Exacto. Gracias, Hernán. Es muy amable, como siempre. Un placer, Guillermo. Saludos. Gracias. La palabra de Hernán Rodríguez Cancel, es un especialista en todo lo que es inversiones, auditoría, consultoría, y específicamente con lo que es declaraciones respecto a energías renovables. Muy interesante. Interesante. Cauto. Muy cauto. Bueno, está bien. Positivamente cauto. O cautamente positivo, como quieras. Exacto. Cuando Hernán hablaba de las pequeñas represas, de las pequeñas producciones de energía, yo me acordaba de un caso de hace muchísimos años ahí en la zona de San Nicolás, del otro lado de la autopista. Estoy hablando de La Emilia. Ah, La Emilia. Tú supo tener un gran equipo de básquet. La Emilia. Rivalidad con Bahía Blanca. Supo tener una textil muy grande. Yo me acuerdo del básquet. Bueno, claro. El tema es que producto de aquella fábrica textil que tenía, que hoy es una armaduría de motopartes, hoy se fabrican motos allí, tenía una pequeña productora de energía hecha en el arroyo del medio. Sencillamente. Con el arroyo del medio tenían una pequeña turbina y abastecieron a la planta productora de textiles. Estoy hablando de hace, no sé, 50 años. Si no, no hablemos como serían los desechos. O 40 años. No, no, pero digo, pero tenían esta particularidad de no estar totalmente conectados al sistema y de autoabastecerse de la energía en escala menor. Me acordé de esto, aprovechando un arroyo, insisto. Muy bien, buen dato, buen dato. Ese es muy interesante. Hablando de arroyo, ¿vió las imágenes de Rosario, el río Paraná, que parecía un arroyo? El río Paraná que se fue. Sí, terrible, terrible. Se retiró. Estuve ahí, nos llamaron de Radio Fisherton para hablar un poco del tema de incendios y salió el tema de Rosario. Y me decían que nunca lo habían visto así, porque siempre se atribuye, digamos, a las grandes represas del norte brasileño, toda la cuenca del Paraná. Pero en verdad tiene que ver con las pocas sequías. No hay sequías absolutamente. No hay lluvias. Tiene que ver con las sequías. Sequías hay. Sequías hay muchas. Sequías hay en cantidades, claro. Ahí aparece un colega que me sacó del tema. Usted se pone a saludar a amigos que están del otro lado del vidrio por eso. En realidad, la escasez de lluvias ha producido esto, es infernal. No, terrible. Bueno, pero usted tiene un título que tiene que ver con el hidrógeno. Yo tengo un título que me tiene ahí. Si yo le digo A7, ¿usted qué piensa? Si piensa hidrógeno A7, que es un cepelín. No. A ver, si yo le digo cuatro aros, ¿usted qué piensa? No me digan los Juegos Olímpicos porque son cinco. No, no, ahí es la marca alemana. Ahí va mejor, una marca alemana, correcto. Muy distinguida. Una marca alemana, sí, que es del grupo Volkswagen, es Audi, que ha presentado un concept car, lo que nosotros llamaremos un prototipo, que ya hace un par de años que lo vienen trabajando. Es un auto a hidrógeno, justamente funciona a hidrógeno. Se trata del A7 Sportback H-Tron 4. Bien. Todo eso, ¿por qué? Porque es, tiene, ahí está. Es un prototipo. La especificación técnica de qué es el auto. El A7 es un autazo, es un auto, un sedán grande. Sí, sí, uno grande. El Sportback es un auto deportivo corto, digamos, para lo que es un auto deportivo, si tiene que ver con la definición de la carrocería. La H es de hidrógeno. Y Tron 4 es el sistema de transmisión que tiene, tiene tracción en las cuatro ruedas. El auto es un auto muy sofisticado. ¿Esto me va a poder dar más detalles? Sí, pero no quiero entrar en detalles muy técnicos, porque si no son realmente difíciles de entender. Vamos a las cosas básicas que pueda entender cualquiera de cómo funcionan estos autos. Perfecto. Recuerdan que hay mucha gente aquí, algunos chefs que dicen que la gente no consuma salmón, porque puede ser peligroso por los antibióticos que tiene. Porque son salmones de criadero. Claro, y que muchos vienen, los más ricos siempre vinieron de Chile, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora hubo un anuncio de Greenpeace en Chile, donde se escaparon, hemos hecho notas respecto de las jaulas en su momento. Sí, las jaulas en los flores. En el sur de Chile. Exactamente. Pero ahora el número es atroz, 7.000 salmones escaparon de lo que sería la piscifactoría en Chile. 700.000 salmones. ¿700.000 salmones? Sí, 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 sí. Impresionante. Y miren a huir. Bueno, Estefanía González, de Greenpeace de Chile, está en línea. Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez. Esto se llama Aquí el Planeta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Nosotros muy felices de poder conversar con ustedes sobre este importante tema. Sobre todo porque sabemos que a los argentinos les gusta bastante el salmón chileno. La verdad que sí, que es riquísimo. Pero ahora me parece que voy a pedir otro lenguado, por ejemplo. Realmente... Yo lo recomendaría. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es esto de 700.000 salmones? Son unas mega factorías que existen allí en el sur. Sí, de hecho, los primeros números hablaban de cerca de 900.000. Es decir, casi un millón de salmones escapados. Y lo más impresionante es que el primer llamado que hizo la empresa, la empresa a la que se le escaparon, dijo, por favor, no consuman este salmón porque no es apto para el consumo humano. ¿Y para qué lo tenían entonces? Entonces, antes lo tenían para consumo humano. Claro, y luego las autoridades de salud dijeron, por favor, no los consuman porque son peligrosos para niños y embarazados. Entonces, lo primero que nosotros decimos es cómo es posible que un salmón que después se vende como producto premium, gourmet, que es la estrella de los restaurantes en otros países, sean productos que en una fase de su ciclo de producción no es apto para el consumo humano. ¿Cómo pasamos de tener un salmón no apto y peligroso para niños y embarazadas a tener un producto gourmet? Nos parece, la verdad, al menos sospechoso que este cambio se pueda producir en el mismo producto. La verdad, inclusive incomprensible la gente de la comunicación de la empresa porque si se quieren defender así, te diría que ya los he hecho. Es un desastre. Porque si estaban en jaulas, estaban bien. Se escapan y ya no están bien. Es una locura. Una locura, realmente. Claro, y bueno, se hizo, por ejemplo, un estudio que lo hizo la UAD en el caso de Buenos Aires, donde tomaron un muestreo de diferentes salmones chilenos que se comercializaban en Buenos Aires y en más del 60% de los salmones que muestrearon encontraron restos de antibióticos superiores a lo que permite la norma. Entonces acá, en el fondo, se está cayendo el mito de que el salmón chileno es saludable, de que el salmón chileno es un producto gourmet. Estamos viendo la verdadera cara de la salmonicultura chilena, que nosotros la conocemos bastante bien, porque crisis como esta tienen todos los años. Por ejemplo, yo les cuento que el año 2016 se les murieron 37.000 toneladas de salmones que después las tiraron al mar, generando una crisis gigantesca donde se murieron todas las especies del mar por la putrefacción de estos salmones. Claro, además después lo consumen las otras especies, eso se va diversificando por todo el mar, por todo el océano. Así es. Bueno, el principal peligro que tenemos con el escape de estos salmones es que estos salmones hoy día son carnívoros y están, al estar fuera de la jaula, devorando a todas las otras especies nativas. Y es muy probable que estos salmones ya estén llegando a los ríos y se asilvestren, es decir, se adapten a las condiciones locales y se transformen en una nueva especie, en una especie invasora. De hecho, nosotros, para que la gente lo entendiera, les contábamos que este escape equivale a que 140 millones de ratones estuviesen sueltos en la ciudad. Esa es la magnitud que tiene este escape. Y la verdad, a nosotros nos preocupa mucho porque vivía esta industria, porque ha destruido los océanos en Chile, se quiere mover, adivinen dónde, a la Patagonia argentina. Ya tienen lugar donde, por un lado, Tierra del Fuego, Santa Cruz, no hay datos. Tierra del Fuego es hoy día donde se ha anunciado, el gobierno firmó un convenio con los reyes de Noruega, se están empezando a hacer los estudios de factibilidad. Sí, lo hemos hecho en una nota. Claro, nosotros en nuestra Patagonia chilena ya hemos visto los impactos. Acá el mar está completamente destruido, tenemos estos escapes que generan estos impactos irreversibles en el océano, tenemos crisis todos los años, entonces creemos que la experiencia chilena sirve lo suficiente para mostrarle a Argentina cuál es el camino que no tiene que tomar. Así es que estamos también bastante preocupados por lo que pueda pasar en Argentina y esperamos que allá protejan realmente su Patagonia, sectores maravillosos como Ushuaia, y no permitan que estos desastres lleguen allá, porque si es que quieren llegar allá es porque aquí en Chile ya no les están quedando pedazos de mares limpios para poder desarrollarse. Estaba pensando, los salmones son depredadores, generalmente, como vos decías, son carnívoros, pero también deben sufrir la depredación de otra especie. ¿Quién consume salmón? O sea, ¿qué especie consume salmón? Lobitos marinos, por ejemplo, los lobos marinos les gustan los salmones y por eso acá también se han registrado matanzas de lobos marinos y ese tipo de especies para evitar que se coman a estos salmones, pero ese es como el único depredador que pudiesen tener. De hecho, hoy día estamos en alerta también de los lobos marinos de que no vayan a estar afectados al encontrar y poder comerse estos salmones que andan sueltos. Hay posibilidad, hay posibilidad, disculpame, ¿hay posibilidad que se degrade ese antibiótico con el tiempo o son dosis para elefantes más que para salmones? Mira, te voy a hacer una comparación bastante clarificadora. O sea, en Chile, la misma empresa, por ejemplo, la empresa Fermac, Madin Harvest, utiliza 700 veces más antibióticos de los que utiliza la misma empresa en Noruega. Ah, bueno. Para la mitad de la producción, los antibióticos que hoy día están sueltos en las aguas de donde fue el escape equivalen a lo que la industria noruega utiliza en cuatro años. Toda la industria, es decir, el escape de un centro es lo que utiliza en cuatro años toda la industria noruega que produce el doble de salmones de lo que produce todo Chile. Qué bárbaro, increíble, increíble. Estefanía César Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Ese es el nivel. Estefanía César Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola, César. Te quería consultar lo siguiente, digo, a ver, dos cuestiones. La primera es, geográficamente, ¿dónde está esta factoría a la cual se le escaparon casi un millón de salmones? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte? Esto está como a la altura de Bariloque, si es que lo queremos comparar con Argentina para que se ubique. La décima región sería. La isla de Chiloé. La isla de Chiloé. La isla de Puerto Varas, Puerto Montt, que son lugares a los que Bariloque me visita. El lago Yanquí, o hermoso, por otra parte. Y la otra consulta es, ¿en qué consisten esas factorías? ¿Cómo se da cuenta uno que allí hay crías de salmones? Las jaulas que están en los fiordos, se hacen lagos artificiales, ¿cómo se trabaja esto? Son jaulas que se ponen en el océano, que para que ustedes se imaginan, son como un campo de fútbol con un edificio de 15 pisos hacia abajo, donde los salmones viven completamente hacinados, uno junto al otro, y donde se les administran no solamente antibióticos, sino que también pesticidas, porque a estos salmones les aparecen unos piojos horribles, que claro, después nosotros nos vemos cuando nos llega el filete del salmón. Se utiliza en colorante, ese color salmón, naranjito bonito, no es un color natural, es producto de los colorantes que se le ponen al salmón. O sea, el rojo del salmón no es natural en absoluto? No, no es natural, son colorantes que se les pone en un pellet, que es el tipo de comida que se le da completamente artificial, y para poder producir este alimento para el salmón, se utilizan entre 3 a 5 kilos de otros peces para producir solo un kilo de salmón. Entonces, la sopa química en la que viven los salmones, donde se están muriendo, con la feca, es el impacto que tiene no solamente al océano y al medio ambiente, sino que también al producto que después nosotros tenemos en nuestro plato. ¿Cuál es la actitud que ha tomado el gobierno chileno a partir de denuncias que ustedes han hecho? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque esto es, la verdad, es un daño ambiental, pero además sanitario. Completamente. Bueno, la primera medida que a nosotros nos pareció bastante graciosa fue que las autoridades que tienen que fiscalizar que esto no ocurra, dijeron vamos a poner una denuncia. Es decir, no hicieron su trabajo, no fiscalizaron y ahora además van a poner una denuncia. No se está permitiendo que cualquier pescador pueda pescar estos salmones para ayudar a la recaptura, y eso también es bastante peligroso, y el gobierno solo les está exigiendo que capturen el 10% de los salmones, no les está exigiendo que superen ese 10%. Y para tener una comparación, a Chile nos gusta mucho mirar hacia afuera, por ejemplo en Estados Unidos, en el estado de Washington, el año pasado se escaparon 200.000 salmones. Y esto hizo que ante el impacto ambiental que este escape tuvo, las autoridades dijeron, no podemos permitir más el cultivo de este tipo de salmón, que es el mismo que se escapó acá, en el estado de Washington. Y de hecho el 2025 se le vencen las licencias para operar a estas salmoniculturas en el estado de Washington, y allá las autoridades decidieron no renovarlas, porque entendieron que los impactos son irreversibles. Allá nos contaban que a más de seis meses de que fue el escape, están encontrando los salmones en ríos que están a más de 120 kilómetros de donde fue el escape. Claro, porque son súper andariegos, totalmente... Sí, 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 además río arriba, me imagino. Río arriba del salmón, pero está... A desovar, claro. Terrible, terrible. La verdad que es shockeante, ¿no? O sea, obviamente que el título es impactante, pero al hablar contigo me preocupa más. Impacta más. Impacta más, sin duda, sin duda. Bueno, la verdad, aconsejamos desde acá también a continuar consumiendo salmón blanco, que es el argentino. Que es el argentino. Por ahora. Por ahora. Tal cual. Pues tiramos la pesca local y ojalá evitemos que estos impactos lleguen a Argentina. Yo espero no tener que estar hablando en dos años más con ustedes porque tenemos un desastre en la Patagonía argentina. Evitémoslo. El tema laboral, esto genera mucha crisis social, genera mucha mano de obra, digamos, cerrando estas salmoneras que tienen doble estándar en Noruega que en Chile. Completamente. De hecho, uno de los problemas que tenemos acá es que todos los meses mueren trabajadores de la salmonicultura. De hecho, este mismo mes después del escape se hundió una embarcación y murieron dos trabajadores. Y eso es algo que ocurre constantemente. Mientras que en Noruega, con suerte, morirá un trabajador al año. Acá nosotros tenemos muertes todos los meses. Tenemos que pensar que la salmonicultura es el segundo sector exportador de nuestro país. Sin embargo, entre empleos directos e indirectos da cerca de 50.000 empleos en un país de más de 18 millones de habitantes. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de que sea gran cantidad de empleos si es que miramos la importancia que tiene en los números a nivel nacional. Y acá los más afectados son los pescadores artesanales. La pesca artesanal es mucho mayor que a los empleos que entrega la salmonicultura. Entonces, en cada una de estas crisis hay gran cantidad de desempleos. Porque las salmoneras además despiden trabajadores cuando tienen crisis y los pescadores artesanales no pueden ir a pescar porque ven su actividad y su mar completamente contaminado. Estefanía, realmente interesantísimo y realmente preocupante. Gracias por este contacto. Nos quedamos sin tiempo, pero vamos a ir a una tanda. Pero vamos a estar atentos a lo que suceda. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Gracias. Estefanía González de Greenpeace Chile. Realmente con un título terrible y un desarrollo peor. Claro, claro, claro. No, mira, es más suave. No, terrible. Vamos a la tanda y volvemos hasta las 2 de la tarde. Esto se llama Aquí el Planeta. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Durante estas vacaciones de invierno el emblemático Palacio de las Aguas Corrientes se transforma en el Palacio del Hielo donde se llevarán a cabo juegos, talleres y actividades especiales dirigidas al público infantil. El Palacio de Hielo abrirá sus puertas hasta el 27 de julio y las actividades se podrán disfrutar de forma libre y gratuita de lunes a viernes de 15 a 17 horas en Viamonte 1951 Capital. En tanto, el museo estará abierto en su horario habitual de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Además, se exhibirá la muestra Antártida, el paisaje del agua de la artista plástica Natalia Novaro. Conectate con nosotros. eco, arroba, ecomedios, punto com Continuamos en Aquil Planeta por Ecomedios AM1220, nos puede seguir también por internet tecomedios.com, por Facebook, Twitter O nos puede seguir al trote si quiere, no hay problema No, eso usted después se me va a hablar aunque lo veo cansado Hoy tuve un entrenamiento de esos durísimos y además con este clima ¿Usted sabe que va a haber running en Bariloche en la nieve? Hay todos los años, de hecho No sabía específicamente, pero sí, claro Es lindísimo Bueno, perdón Cerca de ahí se corre todos los años el Tetratron en Chapelco, en San Martín de los Andes y parte integrante de esta emisora Parte de los directivos de esta emisora participan, de hecho de esa carrera habitualmente Muy bien Bueno, vaya buscándolo del auto porque en un ratito me lo va Cuando quiera Si usted quiere es ahora Si quiere es un ratito ¿Es un híbrido lo único? Es un híbrido Bien Sí, sí, sí Buenísimo Es un híbrido Lo que no es Pero atención, pero no es un híbrido de nafta Ah Ojo Ahí es un híbrido diferente Diferente, muy bien Bueno, lo que no es un híbrido es un trabajo que se está haciendo por televisión o por YouTube que se llama Huella Verde Valeria Aguariste es la realizadora productora general Está la OPDC en esto que es el organismo provincial Provincial de Buenos Aires me refiero para el desarrollo sostenible Valeria Aguariste Guillermo Saldomando te saluda Conmigo César Sánchez Esto se llama Aquí el Planeta y nos interesa obviamente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Guillermo Un saludo para la gente que está ahí con vos y para toda la audiencia Bueno Queríamos saber cómo es esta iniciativa Huella Verde TV Así que queríamos darle el beneplácito ¿Ya está al aire? ¿Ya sale? Sí, bueno Muchas gracias por interiorizarse e interesarse en este proyecto Sí, es un ciclo de microprogramas audiovisuales De momento están saliendo por redes sociales YouTube del sitio oficial de OPDC Como vos decías que es la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires y es un ciclo de microprogramas que vamos publicando periódicamente sobre temas ambientales vinculados a distintas iniciativas urbanas que tienen que ver con acciones del Estado de particulares y de la comunidad en general con temáticas ambientales y también a la parte natural de la que tiene la provincia de Buenos Aires que cuenta casi con 30 reservas naturales y que bueno, digamos es un abanico de ecosistemas muy rico y también es interesante mostrar ¿no? Así que a través de estos microprogramas buscamos un poco generar un acercamiento de los ciudadanos con los ambientes naturales y con iniciativas en pos de mejorar el ambiente y de mitigar los efectos nocivos que el propio ser humano genera Valeria, retalos ahí a la gente que está en el salón que estamos a los gritos a hacer las señas que se escucha mucho Sí, estoy en un lugar de público y tanta gente acá Está todo bien No, pero igual te escuchamos bien pero bueno, por las dudas por ahí te distrae Está César que quiere hacerte una consulta Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? La consulta es contame la producción que más te haya gustado de las que han hecho hasta ahora A ver, ¿qué fue? ¿Cuál fue la nota? ¿Por qué la eligieron? Contame un poquito Vendeme el programa más lindo que hayan hecho Sí, la verdad que son varios porque uno también va aprendiendo Yo siempre digo el oficio del periodista es hermoso justamente porque te permite enriquecerte y curiosear en temas todo el tiempo y uno va aprendiendo también en ese camino y bueno, conocer los ambientes naturales por ejemplo que tenemos en Sierra de la Ventana donde hay paredes de escaladas casi 3.000 metros que uno no sabe no conoce o por ejemplo digamos se conocen habitualmente pero digamos verlas ahí estar en el mismo lugar es realmente muy impactante lo mismo lo mismo la isla Martín García por ejemplo que es otro lugar muy emblemático y muy místico y con muchas historias para contar que es un lugar histórico que que ahí iban a parar los presidentes cada vez que había golpe de estado tal cual exactamente ahí fueron en Castelló varios presidentes funcionó en la época en la que estaba la tuberculosis y digamos que se concedía la enfermedad como el tratamiento de la enfermedad para aislar el tratamiento para las enfermedades era aislarlas a las personas por ejemplo se llevaban ahí había hospitales que alucinaban a las personas enfermas para aislarlas o sea y porque no había medicamentos todavía efectivos a veces también al cual la medicina no era accesible digamos para todos tampoco y bueno conocer esas historias o por ejemplo no sé como curiosidad la invasión de gatos que tiene Martín García que es un problema porque se reproducen y ves gatos por todas partes que bueno cada lugar tiene sus temáticas también particulares que también se tratan desde el punto de vista ambiental cultural histórico porque justamente entendemos al ambiente y a la naturaleza como otra vez con atravesamientos históricos interculturales también además hay nuevas reservas naturales en la provincia así que eso también será foco de atención del programa sí por supuesto la idea es ir visitando poco a poco todas las regiones y los ecosistemas que conservan estas reservas y también poner en valor la naturaleza no tomada como algo que está afuera y uno no es parte y es un mero espectador sino también hacerla parte de uno o sea es parte nuestra de hecho el eslogan del micro es somos naturaleza y nos transformamos todo el tiempo en ese reconocimiento de naturaleza como ser parte de ella la idea es que nada podamos ver desde las ciudades y desde los espacios naturales de qué forma ser digamos lograr un poco de empatía con el ambiente que nos cobija ¿no? seguro y no dañarlo tanto ¿cómo podemos acceder Valeria a verlo? la gente por ejemplo que quiera ver los programas no sé a través de YouTube pero bueno ¿qué dirección o cómo los direccionamos? el canal de YouTube de OPDES es OPDES Ambiente Provincia ahí están publicados seis capítulos de WESA Verde TV que bueno tratan temas como te decía en Netflix todavía no está ¿no? en Netflix todavía no está no todavía no tenemos a una productora ejecutiva ahí que tracciona para que eso suceda pero bueno está complicada la negociación pero pueden hablar con Lombardi porque hay una aplicación nacional de medios nacionales que justamente emula a Netflix con material de producción nacional así que sería interesantísimo ahí digamos de estado a estado se puede hablar te referís a contar exacto sí esto es un lugar interesante como para tiramos la idea al aire a ver qué pasa muy bien teléfono para la verdad que sería interesante porque de alguna manera es sinergia entre provincia estado nacional interés público sí desde ya y también como me imagino que harán ustedes desde su programa radial es hablar un poco o acercar un poco la temática ambiental que está tan ausente en general si no es por un mega acontecimiento de algún incendio o alguna inundación es como que es poco la presencia de estos temas y bueno pero poco a poco vamos paso a paso avanzando un poco tal cual depende como miremos si miramos el hoy sí estamos atrasadísimos si vemos la película hace 10 años no se hablaba absolutamente nada de esto absolutamente bueno felicitaciones y el mejor de los éxitos y estemos en contacto si nos podemos ayudar en buena obra gracias 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 la palabra de valeria guariste realizadora y productora general allí de huella verde esta idea me parece muy interesante la opds ¿no? el organismo provincial de desarrollo sostenible apuntando a mostrar la naturaleza en la provincia de buenos aires además la provincia de buenos aires es un país tenés para mostrar pero de todo es muy lindo muy buena idea toda la costa no me quiero imaginar las cosas humedales sierras claro la misma estepa me encanta porque arrancó para dos cosas que uno no tiene registrado habitualmente en la provincia de buenos aires fuiste en la provincia de buenos aires y se dice llanura ¿sí? pasto vaca y trigo y resulta que arrancó para Sierra de la Ventana y para la isla Martín García que uno prácticamente ni te acordás que la isla Martín García es provincia de buenos aires exacto está ahí pero buenísimo interesantísimo muy lindo además hacen le digo esto no tiene que ver con el medio ambiente pero hacen un pan dulce muy rico en la isla sí la panadería de la isla no sé si se ambientaron o no el pan dulce pero es buenísimo no conozco la isla pero sí el pan dulce pero sí el pan dulce yo he estado y la verdad que es magnífico bueno cuénteme magnífico del híbrido el A7 híbrido híbrido ¿por qué? primero es un auto raro es tracción integral o sea tracción en las cuatro ruedas pero tiene dos motores o sea no es un avión bimotor es un auto bimotor tiene un motor que funciona con las pilas de hidrógeno las baterías de hidrógeno un motor que funciona hidrógeno justamente y a su vez tiene esto es un motor que está en la tracción delantera y un motor en las ruedas de atrás que funciona con baterías de litio las baterías de litio se cargan de dos maneras enchufándolo tradicionalmente como casi toda la batería de litio pero también se cargan con la recuperación de energía o sea por cinética cada vez que se frena cada vez que ¿cómo se recargan casi todos los autos estos autos amigables con el ambiente? bueno casi todos se recargan este también cuando frenas cuando aceleras demasiado cuando ¿y qué ventaja te da el segundo motor? te da mayor agilidad de conducción o sea te permite un cambio de marcha más brusco o sea te permite acelerarlo más rápido básicamente eso te permite acelerarlo más rápido de todas maneras es un auto que acelera de cero a cien de cero de estar parado a cien kilómetros por hora en menos de ocho segundos siete coma nueve segundos muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido tiene una velocidad máxima de ciento ochenta kilómetros por hora bien bien te sobran cincuenta digamos si no podría andar a ciento ochenta por autopista no se puede en teoría en teoría no se puede bueno en la alemana no me acuerdo como se llama la liberada por velocidad claro ahí si podés este tiene una autonomía de quinientos kilómetros se carga en menos de diez minutos muy bien y esto es muy interesante si claro esto es muy interesante carga rápida se carga el hidrógeno en menos de claro tiene que tener la estación de carga rápida de hidrógeno bueno pero bueno como funciona pero se podría utilizar en punto a punto porque por ahí no vamos a tener estaciones al menos a corto plazo ni mediano plazo no claro pero por ejemplo voy a de buenos aires a mar del plata son cuatrocientos treinta kilómetros tranquilamente puedo tener una en buenos aires y otra en mar del plata si pero además tiene digo tiene una particularidad esos quinientos kilómetros son con el hidrógeno el motor eléctrico de las baterías de litio si lo fuiste recargando en los frenajes te tira cincuenta o sesenta kilómetros más bien ah bonito ya que tenés quinientos cincuenta prácticamente asegurados funciona como funcionan los híbridos este los que conocemos ahora los que son con un motor eléctrico y un motor de combustión que habitualmente en ciudad funcionan solo con el motor eléctrico y cuando los sacás a la ruta lo exigís un poquito o los híbridos artesanales que el de Nasta lo paso a gas como los tacheros pero pero ese sigue sigue siendo un motor caliente un motor de combustión ese contamina siempre sigue emitiendo y tiene una particularidad más este auto porque no es emisión cero claro tiene emisiones pero emisiones de agua claro los autos hidrógeno generan el vapor si vas a ver funcionar un auto hidrógeno vas a ver que emite un que sale humo por el escape bueno no es humo es vapor de agua lo que sale es vapor o sea son doblemente saludables hasta beneficiosos cero emisión de carbono claro pero emiten agua y qué posibilidades de que eso no sé mis nietos lo vean en la vía pública yo creo que sí yo creo que sí te diría que antes también ¿sí? sí 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 me temo me temo no no hay fechas concretas ni específicas pero me temo que en la década que viene estos autos van a estar en la calle y te doy un dato más por ejemplo con cada kilogramo de hidrógeno sí a ver estos autos este auto particularmente carga el hidrógeno en cuatro reservorios que están en tres reservorios porque están debajo de los asientos y debajo del baúl ahí se carga el hidrógeno no quiero decir tanques porque es otra cosa pero se cargan ahí tampoco es una pila es otra cosa bien se cargan ahí con un kilo de hidrógeno hace 100 kilómetros bien es el equivalente energético a tres litros y medio casi cuatro litros de nafta perfecto se lo puede ver en alguna exposición del automotor seguramente en algún momento va en algún momento lo van a mostrar en Tokio en Ginebra en Los Ángeles van a arrancar por ahí no lo vamos a tener acá bueno pero sin duda interesante porque nosotros nos anticipamos hacemos periodismo de anticipación le cuento un dato hablábamos de energías renovables en el comienzo del programa o promediando el programa y nos ha llegado una información de España en España están trabajando muy avanzado en lo que son en vez de energía eólica lo mismo pero debajo del agua están trabajando en costas haciendo con las corrientes directamente las aspas en la profundidad para generar justamente energía allí seguramente debe haber alguna complicación en cuanto es mucho más inestable si se quiere el mar los océanos las corrientes pero sin duda están probando si eso es efectivo hasta ahora hay pruebas piloto pero puede ser más económico pero con ciertas dificultades que tienen que ver con el ambiente cómo cambia el clima las mareas y este tipo de cosas no es energía mareo motriz es energía igual a la eólica pero en el agua pero que tiene que ver supongo que tiene que ver con el movimiento como turbinas pero en vez de aspirar son las que van girando rotando en el agua el tema es que si eso no genera algún tipo de inconveniente a la fauna marina y claro hasta dónde esto es como la frazada corta claro a ver arregla un tema y hay que ver qué fauna marina que tenemos digamos hay que ver en dónde se hace también habría que ver ese tema cerca de la jaula de los salmones chilenos por ejemplo claro claro y ahí digamos no 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 un desastre un desastre un desastre mejor no pensarlo ni imaginarlo no 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 porque además lo que decía el tema de después eso se pudre o sea que te imaginas lo que se llama los desechos sería una cosa muy complicada terrible bueno lamentablemente tenemos una noticia que se suma a la del viernes pasado falleció la jirafa del zoológico aquí en Buenos Aires o el ex zoológico el ecoparque el futuro ecoparque el parque en transición porque no sé cómo llamarlo no sé qué es ya tuvimos en su momento a Ruth y ahora la jirafa exacta exactamente que no había podido ser trasladada no hay santuario de jirafas no hay santuario de jirafas y es muy complicado trasladar una jirafa por el porte por el cuello y era todavía joven tenía 18 años dicen que las jirafas pueden vivir en cautiverio más de 30 a 35 años o sea que la mitad de la vida prácticamente bueno falleció y esto genera otro tipo de debate y polémica habíamos hablado también del zoológico de Córdoba antes hablamos del de Mendoza me parece que hay toda una tendencia a cambiar este tema ¿no le parece? si terminemos con esos escaparates de seres vivos en las ciudades ¿no? es como que no da para para seguir con estas cosas si yo le diría esto para despedirse me parece muy bien con la banda con el nombre de la banda porque yo le digo que la banda se llama No te va a gustar así que nos despedimos con una ráfaga de No te va a gustar y en este caso Ligado al fuego con un acné de la banda y en este caso Gracias. Gracias. Gracias.